Y en este bloque escucharemos al ingeniero Roque Florentín, quien nos habla de la futura planta textil que se está realizando en el barrio San Francisco. Ingeniero Roque Florentín, ingeniero residente de obras en este proyecto habitacional San Francisco que va concluyendo la planta de industria textil. Sí, sería una industria en la cual va a funcionar para que la gente de acá del barrio pueda trabajar en el futuro. La industria textil consiste en 3.800 m2 de industria, de los cuales 2.500 m2 son de piso hormigón en el cual estamos ahora mismo donde van a instalarse las máquinas. Esta zona que sería la parte de la industria textil consiste de todos los elementos como se puede ver acá son prefabricados incluidas las vigas y las losas que se ven allá en la parte de oficinas y acá adentro está planteado para que se monten máquinas, incluida toda la instalación eléctrica que son de alta tensión, que soportan la alta tensión y todo el amperaje que va a utilizar cada una de las máquinas. Como podemos ver acá tenemos también en la otra zona tenemos dos bloques. Este es el bloque industrial y tenemos el bloque de apoyo. El bloque de apoyo consiste en todo lo que serían los vestuarios, los depósitos de limpieza, los depósitos de generadores de máquinas y el depósito de materia prima. ¿Qué representa para ustedes trabajar con elementos prefabricados? Estamos hablando de 48 pilares, 100 vigas. Bueno, los elementos prefabricados en síntesis lo que logra es una mucha mayor agilidad en cuanto a la ejecución de los trabajos. Podemos inclusive hasta disminuir a la mitad el cronograma que tenía previsto con elementos fabricados in situ que sería fabricar el encofrado acá en la obra, cargar el hormigón líquido. Nosotros lo que hicimos es replantear las obras de cero y izar ya los elementos cuando tenemos ya la fundación hecha. Extraer los elementos completamente construidos y plantarlos acá en obra. Un tiempo atrás cuando nos tocaba venir a lo que era el Estadio Roberto Bétega y conociendo el terreno donde está esta construcción, parecía que no era un terreno muy fácil para la construcción. ¿Cómo encontraron ustedes y qué trabajo hicieron? Bueno, en realidad eso es un desafío que fue para nosotros porque nosotros llegamos y vimos que el suelo era muy diferente al que estaba planteado. Entonces decidimos hacer nuevamente el estudio de suelo y con ese estudio de suelo determinamos que debíamos cambiar completamente las fundaciones. De las fundaciones, de ser zapatas, nosotros cambiamos a que sean pilotes. Tenemos cerca de 570 metros lineales de pilotes en esta zona. Volviendo atrás, ya que habíamos determinado que debía cambiarse la fundación, aprovechamos y cambiamos el proyecto para poder agilizar, implementando los elementos prefabricados. Eso fue que nosotros hayamos conseguido tener un 45 días de entrega antes del plazo contractual. ¿Queda una segunda etapa que están arrancando? Sí, la segunda etapa que acabamos de empezar sería el área de maniobras que consiste en la circulación de los camiones y de toda la materia prima que va a ingresar a esta industria, que consistiría en 3.800 metros cuadrados de área de maniobras, de pavimento empedrado, con un porcentaje del 20% que es pavimento de hormigón. Que ahora mismo estamos empezando, estamos ya ubicando todos los caños, estamos haciendo el desoad pluvial y las instalaciones de electricidad y señales débiles para los mismos. ¿Hay personas que viven en el barrio San Francisco y que ya están trabajando inclusive con ustedes? De hecho que hay algunas personas que están trabajando con nosotros que son de acá del barrio y no son de mucha utilidad, porque primero llegan temprano la hora, son los primeros, ellos mismos se encargan de que acá no haya hurtos ni ningún tipo de daño por algunas personas que sean malintencionadas. De hecho que hay también personas que están formando fila, todos los días vienen a preguntar cuándo se va a inaugurar esto y ellos desean ya trabajar en lo que sería la industria textil. Ahí va a solucionar otro problema también, de paso poder trabajar cerca de la casa con ese dolor de cabeza que hoy significa para miles de personas la distancia de la casa al trabajo. Ellos de hecho van a vivir a una cuadra de su trabajo, que eso es el sueño de todas las personas, ahora incluido el mío. Entonces, aparte, ellos van a ser más eficientes en su trabajo y yo creo que es una idea del proyecto Itaipú y San Habitat en conjunto, que es hacerle crecer a estas personas de donde son sus orígenes y ahora las siguientes generaciones van a salir ya profesionales enteramente y ojalá sea alguien importante en el gobierno, inclusive alguna vez. Sigan con éxito con Punta Liga. Así es, muchas gracias.